Iconos de la vida salvaje. Los depredadores de África. Hace cinco o seis millones de años, el clima se volvió más seco. Los bosques cedieron entonces el paso a estas inmensas praderas. Son el terreno ideal para favorecer la proliferación de los herbívoros. Estos mamíferos se hicieron tan numerosos que habrían podido agotar todos los recursos alimentarios y extinguirse. Pero si los ñus o las cebras han sobrevivido, es porque mientras ellos prosperaban, también crecían a su costa los depredadores, regulando su número. El león está presente en África desde hace por lo menos tres millones y medio de años. Con el paso del tiempo ha aprendido del comportamiento de sus presas. Pero sus presas también han aprendido a esquivar sus ataques. Algunas logran zafarse. Y otras se dejan la vida para que puedan vivir los leones. Si bien uno está programado para matar al otro, ambos tienen los mismos antepasados. Unos pequeños mamíferos insectívoros que sucedieron a los dinosaurios hace 65 millones de años. Posteriormente, los mamíferos alcanzaron una increíble diversidad. Los que se han perpetuado hasta hoy han logrado encontrar, de una forma u otra, una solución sostenible para satisfacer la primera condición de la supervivencia. Comer. Pueden comer hierba, hojas, fruta y, ¿por qué no?, se pueden comer unos a otros. Los carnívoros han ocupado un nicho ecológico que quedaba libre. Pero para poder ocuparlo había que reunir una serie de condiciones. Para poder alimentarse de la carne de otros animales, tenían que ser a la vez capaces de matarlos y de desgarrar su carne. Una cuestión solucionada en los carnívoros, que poseen una poderosa mandíbula y una dentadura muy particular. Tienen unos caninos largos y puntiagudos que sirven sobre todo para capturar e inmovilizar a las presas. El resto de la dentadura no está concebido para masticar, sino para desgarrar la carne. En particular las muelas carniceras, cuatro dientes que sólo existen en los carnívoros. A cada lado de la mandíbula, el último premolar superior y el primer molar inferior forman un dispositivo único capaz de despedazar la carne y triturar el hueso. Todos los carnívoros poseen esta dentadura especializada. Tanto la mangosta de cola gruesa, que pesa 600 gramos, como el león, que puede llegar a pesar más de 200 kilos. En África hay 66 especies de carnívoros. Muchos como la mangosta rayada, de dimensiones modestas. Los grandes carnívoros son la excepción. Y hasta la hiena parda, que está entre los 10 más grandes, tan sólo pesa unos 40 kilos. Su prima, la hiena moteada, es más voluminosa y mucho más poderosa. Pertenece al exclusivo club de los cuatro carnívoros africanos, que pueden pesar más de 50 kilos. Entre ellos se encuentra el guepardo. Su hermoso pelaje moteado recuerda al del leopardo. El leopardo es el que trepa a los árboles y sube allí sus presas. Cuando está subido a un árbol es cuando es más fácil de observar. De ahí, sin duda, que tendamos a exagerar su naturaleza arborícola. Aquí vemos, por ejemplo, un leopardo que se ha instalado en un barranco y duerme plácidamente en el suelo. O este, que se ha decantado por la misma opción. Tras acicalarse un poco y echar un vistazo para asegurarse de que los alrededores están tranquilos, se dispone a echar una siesta en tierra. En cuanto a los que prefieren instalarse en las ramas, a menudo solo buscan un poco de frescor en las alturas. Lo cierto es que el leopardo está perfectamente a sus anchas en los árboles, aunque pasa la mayor parte de su tiempo en tierra. De todos los grandes carnívoros es probablemente el más discreto, por lo que es difícil estimar a cuánto asciende su población. Lo que sí sabemos es que hoy por hoy es la especie más numerosa. Está presente prácticamente en todas partes, por lo que respecta al hábitat, solo tiene una exigencia, que haya suficiente vegetación como para poder esconderse. Es el último gran depredador de la selva húmeda africana. El éxito adaptativo del leopardo se debe en gran medida a la flexibilidad de su régimen alimentario. Este amante de las gacelas de tamaño medio puede conformarse si es preciso con otro tipo de presas. Pese a lo que se suele decir, los babuinos no suelen figurar en su menú del día. Sin embargo, come frecuentemente pequeños mamíferos, reptiles, pájaros y hasta insectos. Se cree que el leopardo trepa sistemáticamente a los árboles para comerse a sus presas, pero es otra idea falsa. Solo adopta este comportamiento si hay leones o hienas que puedan disputarle su almuerzo. Pese a todo, no deja de ser sorprendente que una hiena sea capaz de intimidar a un leopardo que en principio lo tiene todo a su favor para plantarle cara, al menos los de mayor tamaño. Y es que hay ejemplares más pequeños. Este macho pesa cerca de 70 kilos, pero hay otros leopardos que pesan la mitad. En los adultos se observan importantes diferencias de peso sin parangón entre los otros grandes carnívoros. La envergadura varía principalmente en función de la región que ocupan. El peso medio de este felino es de unos 50 kilos y mide 60 centímetros hasta los hombros. Todos los leopardos tienen algo en común. Su actividad se desarrolla principalmente cuando se pone el sol. Tienen un olfato muy desarrollado y lo emplean para analizar su hábitat. En realidad, no les interesa tanto el rastro de sus presas como el de sus congéneres. Tras distraerse un instante con los chillidos de unos babuinos, el leopardo vuelve rápidamente a su examen minucioso del territorio que ocupa. La extensión de este territorio varía, como siempre ocurre con los animales, en función del hábitat y sus recursos. Suele medir unos 10 kilómetros cuadrados, pero puede ser 5 o 6 veces más grande. El leopardo es un animal solitario y la mayor parte de su relación con los demás se efectúa de manera indirecta a través de la comunicación olfativa. Los leopardos se envían mensajes a distancia a través de los olores que van dejando en la sabana. Mientras recorren su territorio recaban información sobre el estado y la proximidad de las hembras y la presencia eventual de machos rivales. En esta manada de gacelas se halla probablemente la presa que terminará pronto suspendida entre las ramas. La caza solo le lleva una pequeña parte de la noche. El resto del tiempo el leopardo se desplaza o duerme. Aquí vemos una hembra. Las hembras también tienen sus territorios. Pero tienen mucho menos apego que los machos a la noción de propiedad. De hecho, aceptan con bastante facilidad que otra hembra ocupe un poco de su territorio. Puede haber varias hembras dentro del territorio de un macho. Los leopardos se reproducen a intervalos de dos años. La camada consta de entre uno y tres cachorros. La madre ha parido tras una gestación muy corta de menos de 100 días. Los cachorros estaban ciegos al nacer y no pesaban más de 500 gramos. Han pasado sus primeras semanas de vida ocultos entre la maleza. Los leones salen a cazar. Los cachorros de leopardo no corren ningún peligro siempre y cuando se mantengan al margen. Su madre es extremadamente protectora. Para garantizar su seguridad procura pasar el mayor tiempo posible con ellos. Por la noche les dedica más del 60% de su tiempo. Estos cachorros de leopardo solo tienen unas semanas de vida. mamarán hasta los tres meses de edad para luego adoptar un régimen carnívoro. Pero tendrán que esperar hasta cumplir un año para poder alimentarse por sí mismos y ganarse la fama de depredadores. y ganarse la fama de depredadores. Esta hiena moteada analiza los efluvios de la mañana y aguza el oído. Las hienas perciben a distancia el olor de la sangre o las perturbaciones de una manada, que suelen anunciar buenas perspectivas alimentarias. Estos dos cachorros acaban de salir de la madriguera donde han pasado la noche. Lo que quiere decir que hay por lo menos un adulto que acaba de volver de sus largas correrías nocturnas. Apostada en la boca de la madriguera, espera que salga a la superficie su progenie. Al igual que todas las hienas, la madre y el cachorro intercambian un particular saludo. Se olisquean los genitales. A los pocos minutos, todos los habitantes han abandonado ya la madriguera. Pero no se alejan demasiado. Son numerosos y están todos emparentados. Hermanos, hermanas y primos más o menos lejanos. Son de edades y tamaños muy diferentes. Esto se debe a que las hienas paren en cualquier momento del año. Y también a que los cachorros, machos y hembras permanecen más de un año en la madriguera. Todo este mundillo forma un clan organizado y controlado por las hembras, como ocurre con los elefantes. Generalmente, entre los mamíferos, cuando la organización social está basada en el parentesco, todas las hembras cuidan a las crías de las demás y las alimentan. Las hienas moteadas son una excepción a la regla. Contrariamente a los leones, solo amamantan a sus propias crías. Esto perpetúa la jerarquía establecida. Los cachorros, cuyas madres son menos fuertes, están peor alimentados que los de la hembra alfa, que no tiene problemas para encontrar comida y tiene una producción de leche más generosa. Esto es especialmente importante, ya que las hienas amamantan a sus crías durante un periodo increíblemente largo, de más de un año. La hiena moteada guarda un parecido más que razonable con el perro. Como el perro, tiene las orejas desarrolladas y el hocico alargado. Uno tendería espontáneamente a clasificarla entre los cánidos. Una familia a la que pertenecen, por ejemplo, los licaones. Estos perros salvajes son unos depredadores temibles que cazan en manada. Tienen algo en común con la hiena, una gran capacidad de aguante. Son unos campeones de las carreras de fondo. Dicho esto, desde el punto de vista evolutivo no provienen de la misma rama. El orden de los carnívoros se divide en dos grandes familias. Por un lado está la rama canina, a la que pertenecen el perro salvaje o este chacal, y por otro lado, la rama felina, de la que proceden todos los yénidos. Este cerval, y por supuesto, este magnífico animal. Elástico y juguetón es gato hasta los tuétanos. Sin embargo, tiene una particularidad. A diferencia del león o del leopardo, no puede retraer sus uñas. Este macho adulto pesa unos 50 kilos, con una altura de 80 centímetros hasta los hombros. Sus largas patas y su silueta esbelta le permiten correr muy rápido. Pero tiene un corazón pequeño y no aguanta bien el esfuerzo. Esto condiciona su vida de depredador. El guepardo ataca a veces a una avestruz, pero nunca cuando está solo. Le costaría demasiado neutralizarla. Podría valerle un bebé cebra. Pero hay que evitar a toda costa enfrentarse a este grupo de adultos. El guepardo siente predilección por las presas de tamaño medio. Pero como también ataca a veces a otros animales de mayor tamaño, estos cobos prefieren no arriesgarse. El guepardo prefiere cazar de día en las grandes llanuras. Es donde encuentra a sus presas favoritas, las gacelas pequeñas. Y es en los espacios abiertos donde más puede lucirse. Los guepardos empiezan a cazar con cerca de un bebé. A esa edad se alimentan sobre todo de liebres o de gacelas pequeñas. En realidad los cachorros de guepardo son tan vulnerables como las gacelas pequeñas. Durante sus primeros meses de vida han de esconderse bien o permanecer pegados a su madre para evitar acabar entre las fauces de una hiena o un león. Las hembras tienen camadas de entre uno y seis cachorros. En las familias numerosas los machos que alcanzan la edad adulta pueden permanecer muy unidos y en ocasiones formar coaliciones duraderas. Se convierten entonces en manadas inseparables de dos, tres y hasta cuatro individuos. El hecho de permanecer unidos presenta un doble interés. Ayuda al grupo a conquistar y controlar un territorio durante más tiempo y a defenderlo más fácilmente contra los intrusos solitarios. También les permite atacar presas de mayor tamaño. Para un solo animal sería casi imposible matar a un antílope de estas dimensiones. El guepardo es el único felino que programa sus cacerías principalmente durante el día. Este impala ha sido cazado justo antes de caer la noche. Las gacelas son grandes y la mandíbula del guepardo es corta. Tiene que asestarle varios mordiscos antes de acabar con su víctima. Ahora tiene una prioridad. Arrastrarla hasta un lugar discreto para devorarla. Estos dos leones están tan empachados que esperarán dos o tres días antes de volver a comer. Esta noche van a dormir. Son hermanos y socios. Forman una coalición. Un poco a la manera de los guepardos. Por lo demás, son dos especies que no tienen nada que ver en términos de organización social. Los leones son una excepción entre los felinos. Son animales sociales. Viven en clanes. Cuando cae la noche, los miembros de estos clanes se despiertan y hacen vida social. Para los leones, estos contactos son una forma de expresarse mutuamente el fuerte vínculo que los une. La leona repara en que las nubes no van a tardar en ocultar la luna llena. Es una buena noticia, ya que así la noche será más negra y la caza más fácil. El día amanece gris. Como de costumbre, los leopardos comienzan la jornada a primera hora de la mañana. Este joven macho de menos de dos años se ha independizado hace poco. Va a tener que buscarse un territorio y alejarse. Pero por el momento sigue merodeando en el sector donde pasó sus primeros meses de vida. El reino de su madre. Que justamente se encuentra aquí. Ha reconocido el olor de su cachorro. Sus caminos se han cruzado por pura casualidad. No se estaban buscando. Él, por lo menos, parece tener ganas de este reencuentro. Cuando el joven leopardo se acerca a su madre, no sabe qué comportamiento esperar por su parte. Se han visto casos de reacciones agresivas o de indiferencia. No tardamos en presenciar un tercer tipo de reacción. La expresión del vínculo inquebrantable que perdura entre la madre y su hijo. Este comportamiento resume toda la naturaleza felina. Hasta cuando, al cabo de un rato, las muestras de afecto parecen degenerar en posturas más agresivas. Para que esta riña un tanto violenta no pase a mayores, las fauces permanecen abiertas y las uñas retraídas. El instinto debería empujar a la madre a rechazar a su cachorro, para darle a entender tajantemente que ya no puede esperar nada más de ella, que debe independizarse realmente y alejarse. Aquí, en cambio, la madre permanece cerca de él y parece que quiere seguir asociándolo a sus actividades. Su forma de menear la cola es un indicio. Gracias a su extraordinaria agudeza visual, los leopardos han detectado a lo lejos un pequeño grupo de antílopes. La madre parece dispuesta a llevar a su retoño a cazar, para enseñarle por última vez su saber hacer. Pero, contra todo pronóstico, el joven leopardo renuncia a seguirla. Ve cómo se aleja y asiste desde la distancia a su intentona. Toda una señal de independencia. Para atacar a su presa, el leopardo debe acercarse a menos de 20 metros de ella. De día, sus probabilidades de éxito son muy reducidas. Se estima que son de menos del 10%. No sabe si su madre conseguirá capturar a su presa. Es la última vez que la verá. Esta leona también es solitaria, pero por obligación. Ha tenido dos cachorros y los ha escondido. Sus trayectos para darles de comer la han aislado de su clan. De momento se ocupa de sí misma. Un poco de higiene para desparasitarse el pelaje. De esta manera limita la presencia de garrapatas, que son las responsables de estas manchas de sangre. De cuando en cuando aguza el olfato. Espera reconocer en la atmósfera los olores de su clan. Como parece evidente que la han dejado sola, la leona va a dedicarse a hacer un poco de ejercicio. Tiene que relajarse, volver a ponerse en forma. Está delgada. Hace ya varios días que no ha probado bocado. Tendrá que ir a cazar. La leona parte con una desventaja. Cuando está sola, su tasa de éxito es de menos del 20%. Pero estos carnívoros cuentan con una baza. Y es que no son demasiado exquisitos. Cazan un poco lo que surge. La leona se habría conformado con un facóquero, pero también con un joven búfalo, una gacela o una cebra. Un poco más lejos vuelve a presentarse una oportunidad. Esta vez se trata de un cobo. Está claro que por ahora el gran antílope no ha detectado la llegada del depredador. Para la leona el problema es siempre el mismo. Tiene que poder acercarse a una treintena de metros sin ser vista para lanzar su ataque. Quiere avanzar un poco más aún, apenas unos metros. Pero se ha acercado demasiado. Aunque le ha llevado mucho tiempo y paciencia a aproximarse, admite su derrota en cuanto la presa echa a correr. Tendrá que buscar otra presa y comenzar de cero. La situación ha cambiado. Estamos en un espacio abierto donde abundan las presas, cebras y búfalos. Para los leones son manjares de primera. La leona va a tener que decantarse por una presa. Comparados con las cebras, los búfalos representan una enorme ración de carne. Pero son más difíciles de vencer y la lucha puede llegar a ser peligrosa. La leona ha tomado una decisión. Era la decisión más natural en virtud de un sencillo principio. Los leones siempre tienden a buscar la solución más fácil. Pese a debatirse con todas sus fuerzas, la cebra no puede hacer nada para zafarse de las temibles fauces de la leona. La llegada de un segundo depredador sella definitivamente su condena. En principio, la organización social de los leones está clara. Viven en clanes en un territorio determinado. El clan se compone fundamentalmente de un grupo de hembras y su progenie. Las hembras, que casi siempre son de la misma sangre, pasan toda su vida dentro del grupo. Esto crea un sólido vínculo entre los individuos. Lo expresan mediante el contacto y acicalándose unos a otros. Las leonas guardan una relación más estrecha entre ellas que con los machos adultos. Hay uno o varios en cada clan. Forman parte de él porque han conquistado el derecho a reproducirse. El clan es una estructura duradera que puede ver cómo se suceden varias generaciones de hembras. Los machos, en cambio, suelen ser desbancados por sus rivales menos de dos años después de haber tomado el control de un grupo. Excluidos de su clan e incapaces de conquistar uno nuevo, suelen vivir solos hasta el fin de sus días. Probablemente no sea esa la situación de este macho, que tiene la barriga bien llena. Ha debido de alejarse momentáneamente de su grupo para ir a beber. Cuando un león no está con los suyos, no es fácil determinar su estatus social. Hay que fijarse en ciertos indicios. Este posee una hermosa melena, con lo que podemos deducir que está en la flor de la vida. Por lo tanto, probablemente ocupe el rango de reproductor en el seno de algún clan. Por una vez tenemos una situación sin ninguna ambigüedad. Se ha formado una pareja de leones que se han aislado del clan para pasar un rato juntos. Al día siguiente, una bandada de buitres sobrevuela al león y la leona, lo que sugiere que han matado a una presa. Así es, están al lado de un cadáver, o mejor dicho, de los restos informes de un gran animal difícil de identificar. La pareja ya no tiene tanta hambre. Se disponen a dejar aquí la presa medio descompuesta. Los buitres están pendientes de la escena. Hasta ahora se habían conformado con unas pocas sobras. Esta forma que tiene el macho de caminar tras los pasos de la hembra, indica claramente que está en fase de reproducción. Está marcando su territorio. En cuanto se van los leones, los buitres regresan al instante. Pero su festín no durará mucho. Finalmente, el macho ha dejado a la hembra para volver a su carroña. Los buitres regresan para picotear los trozos descartados, mientras el león trata de llevar a cubierto su poco apetecible botín. Ahora mismo el rey de la sabana parece un carroñero más. Hay carroñeros estrictos entre las aves, pero no entre los mamíferos carnívoros. Sin duda, porque no hay suficiente carroña para todos. Hasta las hienas cazan regularmente. Pero de todos los grandes carnívoros son las que mejor partido sacan de los cadáveres. Es el secreto de sus asombrosos periodos de lactancia. Los huesos, concretamente, les aportan fósforo, calcio y sales minerales en abundancia. Por la mañana se produce la misma escena de siempre alrededor de las madrigueras. Unos regresan y otros les saludan. Estas tienen cerca de un año. A esa edad el pelaje empieza a perder su color gris para volverse castaño rojizo y las motas están muy marcadas. Como todos los carnívoros, estos cachorros son juguetones. Y las inmediaciones de la madriguera están muy animadas, para desgracia de los que preferirían dormir un poco más. En estos juegos vemos la importancia de las mandíbulas. Son un medio privilegiado para someter al otro y establecer una jerarquía. Los cachorros de hiena tienen un juego propio que requiere un accesorio. Un palo. El objetivo es mordisquearlo hasta volverlo lo más pequeño posible. Este pedazo de madera que las hienas tratan ahora de arrebatarse unas a otras, es claramente un sustitutivo de un hueso. El juego del palo es un pretexto para ejercitar los músculos de sus mandíbulas, que a la larga cobrarán una fuerza excepcional. Serán capaces de triturar casi por completo cualquier cadáver, mientras que los demás carnívoros desperdician cerca de un 40%. Poderosas, peleonas, curtidas, las hienas están excepcionalmente equipadas para la sabana. No le tienen miedo a nadie, salvo quizá en determinadas circunstancias a los leones, que son los únicos que las dominan en la jerarquía de los carnívoros. Una leona pesa más de 100 kilos. 100 kilos de músculo que se desplazan en silencio, que acechan pacientemente, y que arrojan sobre la sabana una sombra de peligro permanente. Es el destino de los herbívoros, correr. El de las leonas es darles caza y atraparlos para devorarlos. Es ley de vida. Pero por suerte para las presas, no existe la fatalidad permanente. Cada situación puede saldarse de una manera distinta, y todos tienen su oportunidad. Finalmente, las dos leonas no irán a cazar, sino que se quedarán descansando al sol de la mañana. El rey de la sabana está en la flor de la vida, pero ¿por cuánto tiempo? El guepardo va a cazar, pero ¿con qué grado de certeza? El depredador tiene una técnica depurada, su carrera es perfecta. Pero al cabo de este sprint desenfrenado, ¿quién sabe si la presa no tendrá un as en la manga? En definitiva, se mantiene el equilibrio entre las presas y los depredadores. Aunque el desenlace sea de lo más sorprendente. El Trabajo El Trabajo ¡Gracias!